El pedregoso camino Se abría paso entre lo natural Cerca de un gran pico andino Contra el destino parecía luchar Besando arena y pedregal Sobre el yacín Un indio andino Decía que el día domingo Era un día que había que emborrachar Levántate indio andino No ves que hay guagos Que alimentar Y en la mitad del camino No se puede parar A gritos lo levantaba Ahogada en llanto Y en dolor La india orgullosa india andina Con cinco guaguas alrededor Él no decía una palabra No había llanto Ni compasión Ni alegría Ni rabia Solo había un rostro lleno de dolor Yo no escogí Yo no escogí mi destino Ni mucho menos Mi condición Y en cuanto a lo del camino Las piedras las puse yo Las piedras las puse yo Las piedras las puse yo Yo no escogí mi destino No, no, no Ni mucho menos Mi condición Y en cuanto a lo del camino Las piedras las puse yo Las piedras las puse yo Yo no escogí mi destino No, no, no Ni mucho menos Mi condición Y en cuanto a lo del camino Las piedras las puse yo No escogí mi destino No, no, no Ni mucho menos Mi condición Y en cuanto a lo del camino Las piedras las puse yo Y en cuanto a lo del camino Quiero que sepa Las piedras las puse yo Las piedras las puse yo Y en cuanto a lo del camino Las piedras las puse yo Y en cuanto a lo del camino Las piedras las puse yo